Hubo gran concurrencia en la inauguración de la regeneración, asfaltado e iluminación de las avenidas Catamayo e Isidro Ayora. Acto cumplido el viernes 19 de enero. Obra ejecutada íntegramente por el GAT Municipal de Catamayo. En primera instancia César Quesada, morador y beneficiario de la obra, agradeció a la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga por el trabajo efectuado. Felicitarles señora alcaldesa por las obras que usted ha realizado y sigue realizando para el envejecimiento de esta ciudad. Felicitarle y éxito en su continuidad de obras. Rolando Torres tiene su vivienda junto a la avenida Catamayo. Constantemente soportaba el polvo que se generaba al ser esta vía de tierra. Ahora la realidad es diferente desde que el GAT Municipal asfaltó la calle. Después de tantas peticiones realizadas en los diferentes gobiernos municipales, este es el gobierno que por primera vez ve la necesidad de ver un pueblo de otra imagen. No desmayen en continuar haciendo este tipo de obras que ayudan a engrandecer el cantón. El gobernador de la provincia Eduardo Jaramillo Aguirre estuvo presente también en el acto de inauguración y en su intervención destacó la labor que cumple la actual administración municipal en beneficio de los ciudadanos. Quiero reiterar mi agradecimiento por esta invitación y nuestro compromiso para seguir trabajando. Por su parte la alcaldesa Janet Guerrero Luzuliaga enfatizó que a pesar de las limitaciones económicas de la institución, se trabaja en obras que dignifican a los ciudadanos y que contribuyen a mejorar la imagen de la ciudad, lo cual fortalece el turismo de Catamayo. Para demostrarle al mundo, no solamente a la provincia, que en Catamayo hay hombres y mujeres decididos, responsables y sobre todo comprometidos para cuidar, para defender a esta hermosa ciudad del eterno sol. Como autoridad religiosa de Catamayo, el párroco Hernán Ojeda fue el encargado de realizar la bendición de la obra. Para que a más de bendecir la obra material, el señor bendiga el corazón de los seres humanos, de los que aquí estamos, para actuar bien. El acto culminó con la participación del grupo de danza del GAD municipal, así como también de reconocidos artistas, quienes expusieron su talento a los asistentes a dicha inauguración. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.